Estamos aquí todavía en el Fantasy Space Casino platicando con el campeón mundial del mundo de peso Super Pluma Alberto Explosivo Machado Campeón, no fue la pelea que te esperabas una pelea dura de la cual Andrew Cancio demostró que la primera vez no fue algo, una sorpresa tenía la estrategia para hacer una buena pelea ¿Cómo estás en este momento? Tranquilo, compartiendo este enorme equipo tranquilo, solamente quiero llegar a mi casa y tener tiempo con mi familia ¿Te vas a tomar un pequeño descanso después de esta pelea? ¿Fueron dos peleas? O sea, yo ya voy a tomar un descanso voy a tomar un tiempo de descanso de reflexión con mi equipo de trabajo y con toda mi familia para saber qué hacer el curso pero definitivamente Super Pluma es un peso que no voy a hacer más nunca en mi vida viene la movida entonces de los pesos ligeros vas a subir a 135 libras ¿Piensas que con la estructura y el poder que demostraste con la 130, ese poder lo podrás demostrar en el peso ligero de ahora en adelante? ¿Campión? Te voy a entender yo que sí y para eso vamos a trabajar ¿Piensas hacer una pelea de preparación antes de enfrentarte a un rival de un alto nivel? Sí, sí, obviamente es lo que haré pero actualmente no quiero saber nada de boxeo de mi futuro cuanto vos hiciste lo que quiero es pasar tiempo con mi familia y más adelante pues saber lo que va a ser mi carrera de boxeo Muy bien dicho campeón creo que te mereces un buen descanso te dejo descansar con tu equipo te dejo lo mejor de tu carrera en el futuro Muchas gracias